Pero ya es más rápido, mucho más rápido Ahí está ¡Ya derrotamos al jefe, lechones! ¡Ya derrotamos al jefe! Y me dio esa cosa, a ver, voy a escoger ahora este Suscríbete, activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Deja tu like y diviértete ¿Qué tal a todos, lechones? Aquí estamos en un nuevo video Y en esta ocasión voy a comenzar Con este juego que se llama Soda Dunguion, vamos a ver de qué trata Se ve que va a estar bastante genial A ver, click para comenzar Dice, se ve que necesitas Nuevos amigos, que se unan a tu fiesta A ver, vamos a escoger al viejito este Nuevo juego No sé de qué trate, pero se ve que va a estar genial Es un juego de Steam Espero que me lo apoyen muchísimo Y si les gusta, si les entretiene bastante Si dejan suficientes likes, lo continuaremos Hasta acabarnos el jueguito este Yo ya quiero empezar a traerles otro tipo de juegos Diario les voy a estar trayendo Roblox y Minecraft Hoy no pude traerles Roblox Pero les quiero traer este jueguito, a ver qué tal Otra noche lenta en la taberna, algo así Tu destino, no sé qué Ok ¿Y qué? Dice Soda, bla, 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 bla Ajá Aparentemente Soda, no sé qué Se ha unido a tu fiesta Ok, tu fiesta Utiliza la fiesta para ver tu estatus Si tienes algún equipo o algo así Ok Ok Tú no puedes despedir a ese Muy bien, muy bien Ok Es un RPG que va a estar bastante genial Al parecer Y ajá Y salgo de aquí Luego tengo que presionar en ese lugar Auto equipar Volumen, volumen Vamos a bajar el volumen Efectos Sí Twitter Esto es de Reddit, algo así Efectos, bla, bla, bla Ok No, 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 no Aquí Muy bien Entonces Un portal Un portal viejo Genial Ok Necesito entrar acá El chico está realmente no sé qué Este juego se salva solo Ok Cuando tu personaje se gire Presiona para usar una habilidad Contra una rata gigante ¡Oh! Me ha golpeado Me ha golpeado Me ha golpeado A ver otra vez Vamos a pegarle a la rata Me dio 36 de oro Ajá Tú puedes Tú puedes escoger No sé qué Algo del enemigo Ok Me dio 3 de oro Nivel 3 Muy bien Entonces es ir haciendo esto Hasta el punto en donde me va a derrotar No, 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 no Me van a derrotar Me van a derrotar 4 de oro Ok Tu salud está baja Pero no te preocupes El perder es parte del proceso Entonces me van a Voy a perder Sí, sí, sí Voy a perder 3 de oro Y ya perdí ¡Oh! Dios mío No sé qué Tengo una esposa Y unos niños ¡Ah! Dejó Dejó oro Ok Lo tengo que agarrar Ajá ¡Oh! ¡Oh! Está genial Está entretenido el juego Espero que les divierta Que se diviertan muchísimo Ustedes también Con este juego Que se va a ver Que va a estar bastante interesante Necesitas intentarlo de nuevo Ok Entonces Un portal No puedo hacer nada ¿Puedo ir a la taberna? Claro que sí ¿Y este quién es? A este lo puedo contratar No me cobra nada de oro Entonces Es de contratar personal Muy bien ¿En dónde puedo cambiar cosas? A Bestiario ¡Oh! Catacumbas Caracol Genial Genial Esto está Este juego está muy bueno A ver Objetos Objetos No tengo nada No No tengo nada Así que No me preocupo Solamente voy a ir otra vez Aquí a atacar A ver Vamos a ver Vamos a escoger ahora este Y vamos a atacar a la rata Este hace más daño Este es más Más fuerte Necesitamos atacar a este caracol Voy a subir un poco el volumen a la mitad Ah sí Ahora sí Escucho ¡Aaah! ¡Ataqué una rata mutante! ¡Ataca la rata mutante! Ya la destruimos Y nos dio más oro Ok A ver Este caracol Tres de oro Muy bien Y esta rata mutante Dos Lo destruí justo a tiempo Ok Quiero huir Ya me destruyeron Ya Dejé oro Y encontré No Encontré 29 de oro Y me dieron hasta una espada Ajá Entonces ahorita Yo no tengo a nadie Necesito regresar a la taberna Y contratar Te contrato otra vez Dice Autoequipar Con el mejor equipo Ah ok Sí Sí Ok Puedo quitar esto En el menú Y puedo hablar Con este señor Ok ¿Y usted qué? ¿Me va a vender? ¡Claro que sí! Comprar Le puedo comprar La espada esta Por 5 de oro Tengo 37 de oro A ver Que tienes un escudo Que también me es bastante útil ¿Esto qué es? Ah Esto me permite ver El HP de mi enemigo Durante la batalla Muy bien Entonces se lo voy a equipar Liquidar No puedo liquidar todavía A ver ¿Y tú qué me dices? Ajá Wow ¿Y esto qué es? Comprar ¿Qué dice? Ah Esto me va a dar cosas Me va a ir dando cosas Oh Este juego está muy bueno Espero que sí me lo apoyen muchísimo Porque sí se ve que está Está bastante bueno Ok Ah No, no, no No quiero comprar nada Steam A ver Muy bien Muy bien Taberna Sodas Oh Oh, oh, oh También me venden sodas Y VIP No No puede entrar el VIP Pero bueno Voy a seleccionar aquí A mi personaje Y le voy a equipar Le voy a equipar Esto Para poder ver Oh, este ya me golpeó No, muchacho ¿Cuánto tienen de vitalidad? Sí se ve Tiene 8 Ya Ya tiene menos Mucho menos Tiene 3 Otro golpe Y ya lo destruyo Ahora ya voy a poder avanzar más aquí Sí, sí, sí Tengo 26 de oro Vamos a destruir a la rata esta Oh Estos me están haciendo bastante daño Muy bien, muy bien Otra rata ¿Y ahora qué sigue? Ya me destruyeron aquí Sí Sí No sé A ver Este me cobra cero por contratarlo Y este me cobra cero Pero no me digan que ya perdí mis cosas Oh, no Sí se quedan Se le quedó el primero Este pelea Le voy a comprar cosas A ver Taberna 50 No me alcanza No me alcanza para nada más ahorita Sodas Este que dice Bueno, bueno, bueno Ahorita no, ahorita no Necesito comprar Oh, es que todavía no tengo Todavía no tengo armamento Voy a comprar otra espada Pero creo que tenía otra espada de madera Voy a comprar un escudo Muy bien Y se lo voy a equipar Ahí está En vez de esto Utiliza tu escudo Espadas Ya tengo Muy bien Perfecto Perfecto Cambiar No, no, no No quiero cambiar No quiero cambiar Así estamos bien A ver, vamos a regresar a la pelea Vamos a regresar aquí Y ya tengo dos personajes Ya puedo avanzar más A ver, a ver, a ver Mata Mata Pelea con la rata Pelea con la ratita Pelea con el pollo mutante ese A ver ¿Y esto qué es? ¿Un conejo o una liebre mutante? Ajá Ahora sí Ya estamos haciendo muchísimo oro Vean Ya llevo 87 Rapidísimo lechones Aquí ya estuvo que me golpearon Me va a golpear la rata Ya voy a llegar a un siguiente jefe Y hasta acá hay un tesoro No creo poder acercarme al tesoro todavía Porque siento que sí se va a poner un poco complicado No va a ser tan fácil como se ve Ya que siento que este jefe me va a derrotar Yo ya pude avanzar mucho más Pero vean Tiene 30 Me va a derrotar rapidísimo Un golpe me va a bajar mucho 3 O no No, no creo poder derrotarlo O tal vez sí Creo que sí voy a poder 12 Sí Ya estuvo que ya pude Genial, genial, genial Oh Un crítico Ataca crítico No No Ya Lo derroté Derroté a este jefe ¿Cuánto oro me va a dar y cuántas cosas? Sí, sí, sí ¿Qué? 32 de oro y cosas Escoge un tesoro De Team Marine de 2 Ah Este Oh Un hacha de batalla Ya derrotó al primero Agarra Agarra la bolsa No, 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 no Este Este ya hace muchísimo daño Este ya está muy difícil Con este ya no puedo Encontré 100 de oro Genial Ahora sí puedo ir acá Y puedo contratar a este señor Ya este Este tiene 10 de salud De uno de ataque Este 10 de salud De uno de ataque Pues este ya Ok Nuevo ¿Qué tienes nuevo? ¿Equipo? No Tiene esto nuevo ¿Qué dice? Ah Oh Uno Uno por batalla El objetivo sana Oh Esto me da Más Pues me permite Que me ofrezcan mejores cosas Esto va a hacer que me ofrezca Mejores cosas El que vende Esto cuesta 50 Ya no me alcanza No Ya No me alcanza Para estas cosas A ver Entonces vean Ya me ofrece mejores cosas Ya tengo equipo Un armamento Voy a comprar dos Para equipárselos Aquí tengo también esto Pero ahorita no Oh Vean este Por ejemplo Este escudo Y esta piedra Daña un objetivo Una piedra Genial Bueno Entonces lo que voy a hacer Es equiparle A este Este escudo Wow Atacan rapidísimo Nivel 2 Entonces es de ir Una vez más Regresar Y venir y atacar Otra vez Vean Ya este daña 6 Este está rapidísimo Este está super poderoso Lo hubiera comprado La espada de metal Pero ya no tenía dinero Y no me alcanzaba Ya pero aún así Rapidísimo Vean Ya no me tardo Ahora sí Ahora sí me va Me va a costar aquí Porque me van a pegar Oh Me bajó Me bajó Vitalidad A ver Rata mutante Pero ya es más rápido Mucho más rápido Ahí está Oh Ya derrotamos al jefe Lechones Ya derrotamos al jefe Y me dio Esa cosa A ver Voy a escoger ahora este Me dio una espada De hierro Ya se la voy a equipar A este No sé si puede aquí No creo Oh Le puedo poner aquí auto Para que ataquen solos Ya no necesito hacer eso Entonces ya dejo Que se ataquen solos Ja 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 Ya no me tengo que esforzar Perfecto Pero esos están demasiado resistentes Ya me derrotaron Ya Ya estuvo ¿Qué es eso? Ah Oh Si me veo así acorralado Me darán mejores Mejor oro Y mejores recompensas Pero Pero ya me derrotaron Estuvieron muy poderosos Esto cada vez se está poniendo Más difícil Pero ya me dieron 156 de oro Por ejemplo ¿Puedo ir por el portal? No Todavía no puedo ir Ya puedo contratar 3 Esto me da reputación también Muy bien Muy bien Entonces Ahora ¿Qué puedo comprar aquí? Al parecer Nada Nada interesante Este No me alcanza Ja 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 Ya me he quedado Pobre A ver Fiesta Bueno Voy a escoger A este La botella No 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 Necesito una armadura Pero ya no tengo dinero Un escudo Tampoco tengo ¿Por qué? ¿Por qué traes una piedra? ¿Por qué trae una piedra? ¿De dónde sacaste esa piedra? Me pregunto yo Bueno Bueno Pues ya Aquí lo voy a dejar Lechones Espero que se hayan divertido muchísimo Y si lo apoyan Lo voy a continuar Así que Pues ya Si no lo apoyan Pues no continúo Pero espero que lo apoyen Porque si me está gustando bastante Este juego Y me gustaría llegarlo muy lejos Así que Hasta la próxima Les mando un saludo Y cuídense lechones Hasta luego Cuídense lechones